La visita que hizo el Imbelé Dos Pinos Viloria, campeón mundial de patinaje a las instalaciones de enlace televisión, tuvo la compañía de sus padres, quienes no ocultan el orgullo que sienten por los triunfos logrados por su hijo, como las tres medallas de oro, plata y bronce que el joven barranqueño logró en el reciente mundial de esa disciplina deportiva en Ibagué. Ha sido un sacrificio bastante fuerte, ha sido un sacrificio del cual nosotros hemos tenido que dejar nuestra casita en obra negra, porque todo lo que trabajamos, los bonos, vendíamos bonos, vendíamos tamales, arroz mixto, de todo, tocaba las puertas de mis vecinos, porque fueron los que más me acompañaron, los que más nos apoyaron, los vecinos de la Comuna 1, de San Francisco, las playas, David Núñez, Arenal, fueron las personas y otras personas de otras partes. Sí, hubo momentos en cuando el Imele tenía 13 años y ya vimos que ya la situación estaba muy, pero demasiado alta, ya el Imele viajaba a todos los nacionales, ya en la casa pues nos convidíamos de comprar cosas para la casa, para nosotros mismos, y ya nos tocaba invertir más en él, pero era el sueño del Imele, siempre me decía, mamá, yo quiero estar entre los mejores del mundo, y yo veía esa pasión de él, yo lo veía hablar con una seguridad, yo le decía, si es la voluntad de Dios, vas a estar ahí, y si Dios me da la fuerza y la salud, yo voy a seguir luchando por ese sueño. Recuerdan los padres del Imele que la tarea no ha sido fácil, pero que nunca han desfallecido en el apoyo a este deportista que debió buscar nuevos horizontes en Santander para lograr lo que hoy es su más grande satisfacción, ser un campeón mundial. Sí, nosotros, mi esposa es una berraca, y nosotros como pareja, como matrimonio, digamos, haciéndole el sacrificio, porque veíamos que él tiene ese sueño, ser el mejor del mundo, y nosotros vendiendo empanadas, vendiendo tamales, vendiendo chuzos, yo vendo pescado en el muelle, y fue un sacrificio lo que hemos hecho y valió la pena. Mientras llegan nuevos retos y nuevas pruebas, los padres del Imele continuarán a su lado dando el aliento que nunca le han negado y del que nuestro deportista sabe que es su mejor estímulo para seguir siendo mundialista.